La información veraz y objetiva es cada vez más necesaria para desmontar los bulos y los prejuicios que en los últimos tiempos se están propagando en contra de las organizaciones sociales que luchan por la igualdad. Esta es la premisa del proyecto Visibilizando el Conocimiento, impulsado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Agüime, que ofrece un completo fondo documental sobre el pasado, el presente y el futuro, tanto del feminismo como del movimiento LGTBI, una amplia recopilación de libros, artículos científicos, investigaciones, referencias y recursos audiovisuales. Se trata de poner a disposición de la población toda la información sobre los logros alcanzados por la sociedad en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres o en la consideración y no discriminación de las personas homosexuales, transexuales, transgéneros, bisexuales, intersexuales y no binarias. Los diferentes materiales disponibles en la web municipal www.aguimes.es permiten recordar las conquistas alcanzadas a lo largo de la historia, repasar algunas de las situaciones de discriminación o vulneración de derechos aún existentes en distintas partes del mundo y tener presentes la enorme tarea que aún queda por delante para seguir avanzando en igualdad y derechos sociales. La plataforma nace con la voluntad de orientar, informar y sensibilizar especialmente a la población más joven. De hecho, se concibe como un recurso pedagógico a disposición de los centros educativos, en la convicción de que los avances sociales deben ser defendidos y promovidos en la escuela desde muy temprana edad. Es también una herramienta para las entidades y agentes sociales que deseen profundizar en el feminismo o en el movimiento LGTBI.